¿Qué es la jornada de Zonosis? 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 ¿Cuándo tienen pensado que va a funcionar? El edificio nuevo ya está funcionando en algunas partes La idea y el desafío que tenemos ahora es que esté funcionando de pleno ya para el 2 de enero por la cuestión que es la parte organizativa con respecto a cómo se divide el personal y a su vez atenderlo en contexto de vacaciones pero la apuesta nuestra es que ya logramos ya si bien ya estamos funcionando es que de pleno ya estés funcionando 2 de enero ¿Las redes sociales? ¿Las redes sociales? La más conocida que tenemos nosotros es vía Facebook que es su falla de adopción de mascota cualquier duda o consulta sea para castración, para chipeo, para antiparasitario, para antirrábica o para adopción que es sumamente importante se comunican por ahí Muchísimas gracias Isabel Muchísimas gracias Feliz 2022 para todo el equipo Muchísimas gracias